Me encanta mi mascota Buenas, soy RaidRaisy y continuamos con el episodio 9 De... Dos vivos y medio Toma, eso para vosotros Os lo regalo ¡Qué bien, qué bien! ¡Yo quiero! Uy, va, se ha petado, tío Eh, pero... ¿Me he petado todo esto? No puede ser Sí, sí, sí Estaba yo atacándole ahí a saco Eh, que se me ha petado el juego y todo, eh De la explosión ¿Pero en qué nivel tengo estas? Ah, nivel 29 ¿Os gusta mi mascota sexy? A lo mejor esto es una mierda Venga, vamos a... A ver, nueva misión ¿Qué tenemos que hacer hoy? Nos vamos al... Suroeste Al suroeste, que por allí hay una misión Vamos, vamos A la más lejana, ahí vamos Al castillo Curden Me sabe mal que la gente monte a los perros, pobres Hombre, si quieres te monto a ti, ¿sabes? No importa, ¿sabes? Te azoto en el culete y... Vale que montéis un caballo, un camello, lo que queráis Pero, joder, un perro o un gaso Soy una rana No sé ya que es más ilógico ¿Y tú para qué eres? Una rana, una rana de un perro no pesa mucho ¿Estos son buenos? Ay, son buenos Mira, son tus tipos Mira, quédate siguiéndolos Vamos, dejadlo aquí Soy vuestro líder Soy lindo y sabio ¿Qué tal? Te voy a destruir con mis poderes curativos Joder, aquella también Madre mía Cómprate la delta y la alias parda Eso es cierto ¿Dónde era? Era la delta también Volveré a subirte en la nada, espero que lo pongan más adelante Ya, ya, ya está liando el Wesker No, no, si ha sido vosotros, ¿qué os he dicho? ¿Os está siguiendo un oro? Sí, los cojones ¿Puedes reventarlo, no? ¿Puedes reventarlo, ay? ¿Y aquí está ahí? Bueno, pues nada Toma, va para ti He cogido una... Una cosa buena, con buena buena Una fórmula Fórmula 64, pero no puedo intentarla Madre mía Eh, aquí hay una de estos Una oquera, ¿necesitáis oquera? Uh, pues sí La verdad es que no Me he pasado Vamos a ver ¿Y el monedato este, dónde está? Ah, está aquí Yo estoy aquí, a la vuestra Venga, pues ya hay ¿Y ese perro? ¿Por qué es rojo? Perro Ah, no es marrón, pero marrón oscuro o rojo Porque le he dado chocolate Porque lo han pintado, hostia, el chocolate por un perro es tóxico, así que... Yo, joder ¿Tú qué vas a hacer el tóxico? Tú sí que es tóxico El chocolate por un perro es tóxico Le deja ciego, pero no es tóxico No, que es tóxico, tío, enveneno El veneno Le das chocolate y se muere Al instante, se muere Al instante, no Se me ha bugueado la mascota ¿El pingüin este que necesitaba? Pues no, soft ice Necesitaba una espada en la mejilla Necesitaba Venga, va Está más guapo así Creo que... A ver... No puedo tomar esto con nada, tío, que asco O, A, O, A O, A, O ¿Esto qué es? ¿Otro pingüin? Este es mío Uf, tía ¡Eh, eh, eh! ¡Me ataca una bruja! ¿Dónde está? No sé, detrás Será bruja ¿Serás tonto? ¿Te lo devolta este, hombre? Estoy haciéndolo ¿Y dónde está la bruja? Toma, acabo de pillar un mosquito al vuelo Qué cheto estoy Se ha inventado No, no, me perseguía Qué mentirosos que sois ¡Eh, una alpaca! ¡Una alpaca! Toma ¡Ay, ay! ¡Era mía! Los cojones Yo quiero una alpaca Me mete un castañazo Madre mía Aquí hay pollos, tío ¿Los pollos con qué eran? ¿Los pollos? O a los pollos al final no se podían aún Creo que sí Creo que sí que se puede Lo que no sé es con qué Yo creo que no, eh Porque yo no he ni ido a nada de pollos ¿Ya están todos? Vale, macho Sí ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, esto de correr Un snow runner ¿Eso con qué se hacía? Ni le he pillado Un ogre, un ogre No, 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 pero el ogre ¿O qué? Cami, muévete Un segundo Es que se me raya esto Ah, pues es mi mascota Entonces, sí Qué mierda ¿Lol? No entiendo eso Corre, corre Arme, no, voltele 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 Ven para acá, ven para acá No lo matéis, no lo matéis Que estoy ahí Yo no, yo llevo un rato Sin tocar nada ¿Eh? ¿Cómo que estás con toda la vida? ¿Eh? ¿Por qué coño ha recuperado vida? ¿Lol? ¿Se habrá reiniciado? ¿Por qué coño se reinician, tío? Tontamente Esto es mierda Es el alfa Cabe todo ya La excusa del día Es el alfa Uy, casi Una lecha Qué calor Esperar un momento, esperar Esto es para el aire Por ahí, pues pásamelo para acá Está ahí, cógelo, de detrás Vámonos, vámonos 63 Verde De puta madre ¡Eh, aquel! Ah, es una criataxe Buah, ya, ya la criataxe Ah, de la otra también Pogre, tío ¿Pero qué pasa con vosotros? Es que tienen Tienen natación Bueno, yo ni lo he tocado Venga, va Vamos a ir a nuestros orígenes Un castillo Esta vez iremos mejor preparados Hostia, tío Que está todo por culo El castillo No va a costar mucho Ya verás Oro Lo de mejor preparados Hombre Yo tengo sin pociones Y sin Esta vez sí que no tengo pociones Yo siempre le doy Las pociones a Ray Dame las a mí Porque tú no las utilizas Te dejas matar, tío Es que no hacen ni volteretas, tío He visto los vídeos, tío No hacen ni volteretas Es que es demasiado O mainstream, ¿sabes? A mí me va La rueda para hacer el voltereta No me gusta hacer el voltereta, tío Pero tú por lo menos te tiras Y por lo menos te tiras No me gusta hacer volteretas Madre mía, yo aflico Tenemos un healer Que se ocupa de healer No, no No tenemos un healer, no Yo me ocupo de aves Y de dar vueltas Yo me ocupo solo del tanque Como mucho Mira, el tanque dura más que todo Así que Soy una rana afro Y no porque me cure Que también Pero Yo hago volteretas, tío Para esquivar, macho Tú ves mis vídeos, tío 50.000 voltetas Y muchas veces la esquivo Después ves tus vídeos, tío Madre mía Se pasa más tiempo viajando Le he pillado yo Le he pillado yo Y reventados ¿Y ese? ¿Eso qué era? Era un seto de esos Estamos en camino Estamos en camino Alpacas, tío Alpaca No, no, no No, no 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 Ni no Ni no Ni no Hola Venga El lag este de terpente No sé quién he curado Adiós Toda la vida Que gustazo Pero no se perdáis tanto Vamos juntos No No Ya está Matad Vale Pues no sé por qué Le he dado dos hostias Y no me ha contado Tío, en serio Si me recuperáis De puta madre Y le he echado una vida Y todo Pero bueno Gracias Si Shika no se hubiera metido por medio Pues os habría recuperado Ya estamos Que se mete Shika por medio Ese tío Esta es una pelea ¿Dónde coño quieres que me meta? Me refiero al final de la pelea Cuando vaya a curar No sé Yo me tira por el tío Mira La raíz está riendo Es verdad Me estoy perdiendo el culo De las tonterías Que estáis diciendo Votrotas Dilepe Venga A ver si os quedáis Me largo el castillo ¿Tiene una para? Sí Uy, uy, uy Badoa Creo que me subí las cosas ¿No? No No Aquí Cuando queráis Cuando queráis Venid para acá Es que estoy intentando Perseguir a uno Para matarle Pero es que no para Y te darles vueltas Y no puedo Acercarme Ya está Ya era hora Uff Gracias por curarme De nada Si no hubiera sido Porque no sé Que hubiera hecho Morir No he ido para acá Ya no he ido para acá Tengo que escudar Las apagas tío Qué pesado Las apagas Vamos a ir Todos con las apagas En la final Las cargaré todas Con el interés Si intentéis robar alguna Me la cargo Anotar las cotas Hombre Ya verás No creo No creo Cada una de un color Yo estoy tomado por culo En serio Hombre Si te vas a matar Gente por ahí Yo aún No he parado Casi a matar Solo comas por ahí Vosotros Va Ya estamos cerca Estoy arriba Bueno Eso de cerca Estamos cerca Reventado Vamos por el logra Este que está aquí No me digas Estoy arriba De la montaña Nos paramos A pelear ¿Dónde estáis? Coño El mapa Está para algo Si el mapa lo veo Lo que no os veo Es a vosotros En la montaña Me encanta esa Hostia Dale, dale Me voy a dar un mazazo Para quedar temblando Cabronazo Dale, dale ahora Que le he tirado Uff Uff Me ha dejado al límite Tío Espera ¿Dónde estás? Madre mía Toma piña Tengo el morro Tan grande Tío Que la piña La tengo dentro De la boca Yo sí que me como las cosas Vosotros no Yo no como ¿Para qué? Si soy un mago de agua Y eres un experto Creo que es que estás muerto Eso también Estoy muerto No tengo que Vale 11 de experiencia Ya dan bastante Sí que dan Sí Ahí Ahí Mira Hay familias Míos ¿Dónde? Por aquí detrás ¿Pero amigos? No Estaban todo Vamos Mira que está Castillo Que susto me ha dado la mierda De estatua Tío Que estaba arriba del árbol ¿Y mi resto? ¿Y eso? No es que real Madre mía Madre mía Os he salvado la vida Macho Os he salvado la vida Os iba Os iba una Una de estas ¿Cómo se llama? Una ardilla La cabeza encastellada Tío Una ardilla Os iba una ardilla Tío Con una cara de loca Madre mía Joder Tendría hambre A lo mejor ¿Y el castillo este Que estabais diciendo? Ya está Ahí delante Yo ya lo veo Vale, vale, vale Ya lo veo Bueno No sé si es esto Estoy viendo Vale, vale Ahora sí que sé Que lo veo El castillo Son gallinas Es el abismo Que loca Corre, corre Lo pillo yo Lo pillo yo Ahí estamos Venga, vamos directos Un bunny Un bunny Aquí tenemos una estatua Aquí cerca Pero está Bueno, cerca A medida no ha comido Tome ahí Hay que montar a la puerta ahora La puerta A ver si tenemos suerte Y está Nada más en frente Que va a ser que no No, ven, ven, ven Salas Pero antes de entrar Vamos a mirar Lo que hemos conseguido Y a repartir Lo que es cada uno Está aquí la entrada Tío Hemos tenido suerte A ver Venid para acá A ver A ver que tengo yo por aquí Hostia, consiguió Oh He consiguió Un apple ring Esto es para cocodrilos Tío Sí Yo tengo uno Para Todo esto para el ranger Voy a tirar todas las cosas del ranger Yo también Y ya lo tengo ahora más Ya Y ahora para el rocker Que venga Y esto Esto no Esto, ¿para qué? Es que hay tanta mierda junta Que me sale lo del ranger Yo lo cogí o lo mío todo ya No, aquí hay otra Hay un pecho aquí, ven Ah Bueno, y aquí para el mago Ven aquí Y vota cesas Repartidos vosotros Ah, esta cantana es una mierda Un regalo Papillo A ver, yo tengo para Eso No, mierda No sé para quién es Para el mago Ah, para el mago Y esto de aquí Chica Ven aquí ¿Qué? Yo tengo para el warrior ¿Las fotos estas? Mierdas No, esto es un hombre Ah, mierdas No, no tienes nada para mí Mira No ¿Tú qué eres? Un warrior ¿Un warrior? No Es un guarro Vale, este es mejor Esto No tengo nada Y esto para el robe Las mazas, tío Yo voy a pasar Voy a ir a ¿Qué es para darme las entusias? ¡Dámelas! ¡Dámelas! No, no, no Eso es mío, ya ¡Ay, que he reventado! ¿Qué pasa? Nada, te quedas sin eso Ay, yo te he dado Todo lo que tengo de mago Aunque no lo dices Bueno, ¿qué? Vamos para allá Hostia, un nocre, tío Eh, yo creo que es la misma visión Que hicimos al principio, ¿eh? A lo mejor es la misma Uy, creí que yo me he centrado Venga, venga 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 Repartiendo de guantazos aquí Me dice No pegas Volteretas Estoy viendo el logro Ese orco O sea Parece que ¡Ah, ah! Que me han tirado Joder, tío Me he matado Venga, venga Venga A ver si puedo curar al Ray ¡Oh! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¿Sabes que te he salvado? ¡Oh! Me he muerto yo Yo también Vaya niña ¡Corre! Te he salvado, tío ¿Quién es esa que va a correr? ¿Qué pasa? La he visto desintegrada ¿Por qué no vamos a por los pequeñitos primero? Eso lo estaba haciendo yo Ah Yo es que he estado viendo un orco Pero esperados Esperados, machos Que estemos todos Es que yo flipo en colores No me ha dado tiempo ni hacerme Ese o yo que me he metido sin querer Sin querer, dice Sí, lo he visto y digo Va Pero yo a ese no le había atacado Yo le había atacado al ogro Al ogro Trápalo, trápalo Trápalo, trápalo Que tengo la técnica esta, tío Cuando ve ¿Vais la técnica esta que gira? Traerlo, haz ahí Vale, ahora os esperáis Que me voy a hacer pociones El castillo este es diferente, ¿eh? Ah, mierda ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacéis? Yo no soy Es la mascota de Ray De Ray De Cami Eh, mi mascota no ataca No ataca así de repente Vamos, sácalos Sácalos para afuera, chica ¿Qué es esa técnica? Sácalos Eh, es tu mascota Sácala ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Otras dos pequeñajos ¿Cómo salen estos? Hala, di que sí, hombre Ya está, ¿no? Ahora os esperáis Cago en todo ya No me dejáis hacer pociones, coño Después decís que no tengo pociones Eso, yo voy a tener pociones también Gracias Pues si te arreglaro yo siempre, coño ¿Tú qué vas a arreglar? Yo siempre te estoy dando Entre los putos Por ser pociones Tranquilo, ¿eh? Siempre tengo 30 Y al final acabo con ninguna ¿Por qué no lo utilizas? Este en bole, tío Me lo cargo, ¿eh? Ay, porque soy buena onda Es mío Eh, cuidado Bueno, ya habéis creado todo Ya lo tenemos todo A ver, ¿por dónde vamos? Uy, ¿por ahí esto? ¿Esta alfombra toco a pica? Yo la quiero por mi casa, ¿eh? Venga, vamos Ay ¿Cómo hay que asistir? Vamos, vamos, vamos Otro gre, tío ¿Qué has comido? ¡Rogues, rogues! Ahí os quedáis Veníos aquí, veníos aquí Veníos aquí Esconderos aquí ¡Ah, no! Muy buena Me han matado Bueno Bueno, 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 bueno Me parece que se traje el castillo Luego, ¿no? ¿Tiene que tirar? ¿Me tiran? ¿Qué me tiran? ¿Me tiran? A ver, me he matado a vos ¿Dónde estáis? Esperadme, che Esperadme, dice Si quieres Si quieres No dejamos matar Que estoy a punto, ¿sabes? ¡Wow! Por lo mar de Dios Vamos a ver A ver, toma Vale, va Seguimos Venga ¿En serio? Llama a ese, tío Llama a ese y te lo apaga A ver si lo veo Porque No tengo misión Ahora Ya tengo misión Bueno, pero lo traéis para acá, ¿eh? Es que, macho No sabéis Pegar emboscadas Estoy haciendo el tonto Me cago en todo Me cago en todo, che Pero aquí a la derecha no hay nada, ¿no? Ahí, aquí a la izquierda, tío Aquí a la izquierda, tío Vale, dale, dale, dale Ahí en la esquina A por el mago, a por el mago Level up Joder Aún me queda a mí la mitad A ver Si eres level up, tío Yo es que flipo Tío, es que spammers Que son ¿Ya está? Sí ¿Y el rober que no se cura? Yo que sé Con, yo que sé Con algo No sé Como tenemos a un curandero A ver ¿A por quién vamos? Cuidado con los pinchos Que eso quitan a un animal Bueno, no sé esto Está bueno Está pegando Madre mía Qué, qué, qué Qué pasa Eh, han dado un escudo A ver si es mejor que el mío No sé si lo he cogido A ver Eh, aquí tengo algo Para el mago Y aquí tengo algo bueno Para el mago ¿No está? ¿Algo bueno? Una cosa, tío ¿Dónde vamos? Es que hay varios caminos Hostia, por aquí no A ver, ¿qué tienes? A ver, tengo Esto para el mago Eh, hostia Pero aquí también hay más ogros, tío Qué mierda es esto A ver Eso es mejor que el tuyo, ¿no? No No, yo tengo un escudo Mira, a ver Tengo croquetas Tengo jamón Hostia, sí que es mejor que el mío, ¿sí? Y el escudo ese también es mejor que el mío Que me lo pongo Pero ya Mira, tengo unos guantes Para warrior ¿Cómo? Unos guantes Para warrior Hostia, hostia Necesito guantes Creo que eran Unos mierda los míos Bueno Son mejores Sí que son mejores Y el escudo No sé si dejármelo O sea, quita más daño Pero Me baja el tempo Yo creo que por aquí No va a haber salida, ¿eh? ¿Por aquí? Sí, por aquí Creo que no Creo que deberíamos ir por el otro lado ¿Por esta parte? Sí, mira el mapa De todas formas Está en recto Para acá Pues a ver Aquí cuántas Eso no Eh, cuidado, tío Que hay mucha peña, tío Que estoy invisible Sí, sí, sí Venimos para acá Anda, venimos para acá Que estoy disfrutando No sabéis vivir al máximo Tú no sabes vivir directamente Si te mueres todo el rato Bien, como vivo A ver, yo estoy aquí Matando peña Mira pociones Eh, oh, what the fuck Me he quedado uno de vida Mierda, mierda Curarme, curarme Que no me quipa las Ah, no, tío Me han tumbado Que yo tengo uno de vida No, 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 tráigas Hijos de puta Yo estaba esperando Y se ha puesto por el medio Pero, joder Tío Bueno, porque me matan, tío Ah, tío, ya está Muerto Ya muerto yo también Qué liado Ay, me ha matado uno Ah, que sube nivel, tío Cuidado No Muy bien, muy bien, Katia Y dale con mi nombre Salas Review Salas Review Eso de review ¿Dónde lo saca? Lo saca de la manga Es que queda bien y todo ¿Sabes? Debería no acercarme Con mi poca vida Debería por los cofres a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te he visto? ¿No me has visto? Sí ¿No me has visto, no? Te hemos visto todo reventado Está grabado No está grabado No está grabado No, mamita Ahora reparto Ahora reparto Venga Esperaos A ver Esto para Esto para Warrior Eh, tío Mira el cofre Que se ha respawneado ¿What? Para mí Esto para Qué mal No he cerrado post A ver si me iba Me había tocado agua azul ¿Qué te ha respawneado? Usted de puta Diego, qué calor Que te he conseguido ¿Me ha tocado agua azul? Eso es para mí Ah, vale Aquí está Para Rogue Joder Qué calor Usted de puta Qué calor En serio Con esto, eh Esto es pura mierda La realidad mola Pues si no lo quieres Para mí, eh Esto es una receta Para Warrior Una cosa Te quito una cosa Que no me gusta Que es para vosotros Para el Ranger Ah, pues joder Qué pechera Madre mía Por fin dejo de ser Color mierda Tengo hombreras De Powa Ya no soy tan aldeano Aquí hay un vaso Toma vaso Ténalos pa' que anda Ah, vio un vaso Mira por los magos Mira por los magos Me cago en todo Eh, tíos Estáis poco reventados El chica Hostias, que puedo Atravesar las paredes Vale, me Acabo de entrar al castillo Pero es donde estoy Que se ve una poción El ogre El ogre de viento Tío Pero esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es falso? ¿Y este orco aquí? ¿Campeando? Yo no sé cómo se estaba protegiendo Pero se estaba protegiendo Mucha gente hay aquí Ay, dinero Pero qué dinero de mierda Tío Esperaros a que nos cuelguemos todos Es que yo flipo en colores Es que vaya equipo de mierda que somos En serio, eh Así lo digo No te discompañito Eh 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 No me digáis eso, eh Eh Seguimos vivos Seguimos vivos Los cojones Tienes que sentarte y relajarte Mira, mira, mira Te meto con el escudo en toda la cara Vamos, te dejo ¿Más chato de lo que estás? ¿Más chato? Venga, a ver ¿Para dónde vamos? Derecha Tengo camas Tengo coquitos Tengo croquetas Venga, venga Yo sé que me quedo a mí, ¿eh? No, no, no Ostias, ostias, ostias Perfecto, perfecto Estáis todos al 19 ya El boss está aquí delante Me parece ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Este se mete Este se mete Te juro que ha sido sin querer Una mierda Es que yo no creo que quise Que no Es que estaba yendo para adelante Es que a 22 Estabas para adelante Pero no sabía dónde Da igual Mira que siempre hay gente Aparte del jefe Va a explotar Ya ves tú, ¿eh? Nos revienta Joder, tío Déjame, ¿eh? A darle, a darle Otra vez Me deje ¿En serio me han quitado 300? ¿Dónde estoy? Uff Oja, tío He fallado Pero vamos, ¿eh? ¿Dónde estoy? Es que es un ninja de estos, tío Es un ninja que envenena Pues no tiene chungos alas O yo Mejor que no muráis Tú, madre mía Le he bloqueado el ataque Es una máquina que soy, ché A darle, a darle Madre mía El ataque con veneno tiene su bloqueo Este está muerto, tío El uchija este No sé qué nombre tiene Bueno, ché 20 Y le consiguió Una mierda de estas Para el ranger 21 Hola, ¿has subido dos niveles? ¿En serio? No me digas ¿Qué hacéis? ¿Ya ha pegado? Mira, mira Lo que te han sacado Una bellestita No, ya está aquí Uff A ver, ¿qué he sacado? A ver, ¿qué he sacado yo? Mira Una daga para el rogue Pero el rogue este No va a dagas Así que Hombre, pero si es buena Sí No, no es buena No, para nada Es azul ¿Para qué la quieres tú? ¿Para venderla? Esto que es un brazalete de oro 9,1 Esto para el rogue Eh, mira que chula Ahí está Si la daga esta es casi Más buena que lo que tengo Vaya mierda como vas, tío Para que sea una daga Me pongo en tu espada Pero lo que pasa es que Ahora me falta otra daga Así que voy a ir con Ah, no Si tengo una daga guay Hay un bug que viene por ahí Que no sé cómo se hace Que te puedes equipar La katana Y una daga al lado Pegas como la katana Pero tienes las estadísticas Subidas de la daga Pero no sé cómo se hace Está guapo, ¿no? Ya ves Pero no sé cómo se hace Lo intenté, tío Con mi personaje Y no, no pude Bueno, pues ya está ¿No? Por aquí lo dejamos Aquí lo dejamos, che Yo me siento aquí Qué buen trabajo Espera, espera Que viene un amigo ¿A dónde? Aquí Que baja, que baja Hola Bueno, pues yo me quedo aquí mirando Bueno, mientras estos luchan Dad like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego